Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine, y acá Surge, que más gente, bueno, un saludito siempre para todos, de entrada, invitación para que se suscriban, feliz 20, 22 para todas las personas, ya un par de años que nos vinimos a acompañar, acompañando acá en el canal, seguramente serán aún más años, pero bueno, los queremos a todos, gracias de verdad por un increíble 2021, y que este año que viene, pues este año que ya llegó, más bien, les traiga a todos ustedes grandes cosas, así como allá atrás estarán trayendo un junte raro, un junte perturbador, como diría Luis y yo, vaya junte perturbador, no, está raro. Ya, tenemos a Justin Quiles desde la escena del reggaetón, puro, 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 que a ver, ya atrás Pop Urbano, ha rozado con el reggaetón y pues Justin Quiles uno tiene más, pero con Elegante ya es otra vuelta. Elegante, si ya es la calle. Está Elegante haciendo la vuelta Universal, veremos en el futuro. ¿Lo firmaron o qué? Veremos a Elegante haciendo fiturings en el futuro con Aitana, con, a ver, ¿quién más hace? J Balvin, podría ser. Elegante Morat. Elegante Morat. Elegante. Sí, no. Elegante Karol G. Elegante. Elegante Karol G puede ser bacano. Elegante Karol G puede ser Chario. ¿Quién más está en la vuelta Universal? Elegante Guayna. Pero Elegante lo firmó Universal. No sé, pero. Pues es que estaba con mucho, pero puede ser casualidad. No, pero Tini. Pero eso tiene sentido porque... Ah, no. Tini es Sony. No, Tini se fue para Sony. Obvio, o sea, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo una idiotez. Bueno, vamos, vamos, antes de que sigamos acá hablando locuras. Ok. Bueno. Yaya, Product Placement. Impacted Tommy Hilfiger. Que llevan trabajando con Yatra un rato. Tommy ha trabajado harto con Yatra, ¿no? Sí, ha trabajado harto con Yatra. Es Brandon Bassett, dude. Y lleva buen rato siendo Brandon Bassett. Le deben pagar un buen billete. Uh, que sí, ¿qué? Porque aparte lleva años. Ha renovado, renovado, renovado. Ok, interesante. Suena muy a composición de Justin Quiles, la verdad. Muy probable que sea una canción compuesta en primera instancia por J. Quiles. No vemos a Elegante en estas locaciones compartiendo espacio con Yatra y con Kira. ¿Será que no estuvo en el video junto? De pronto. Hoy en día está más complicado que antes tener a todo el mundo. E igual la magia del cine te acerca. Sí. Total. En fuera. Uy, está raro para Justin Quiles. La verdad sí está raro para Justin Quiles. Sí, sí, es el falsete. El falsete. Pero le da versatilidad. No, lo hace bien, lo hace bien. Muy bien. No, le quedó muy bien. Le quedó muy bien. Ya, Trica. El coro. Revientado, bro. Sí, revientado acá, no. ¿Esto será Dan Dí con Andrés Torres en producción? Yo creo que sí. Yo creo que sí, revisemos ya mismo. A ver, vamos a ver, revienta. No está tan claro que son ellos. No está tan claro. ¿Tú qué apuestas? A mí que suena un poquito más cochino. Yo voto porque no. ¿Tú votas que no? Pero está muy bien estructurado y revienta muy bien. Yo voto porque sí. Ok. Por la cabalidad técnica y como revienta. Yo voto porque sí también, pero no sé por qué no. De la canción, producida por Caleb Callaway y Saxo. Manu, Manu es que es así. Baila, no. Caleb Callaway, un video y Saxo, que lo hemos visto por ahí haciendo cosas. Es chévere. Sí, Saxo es muy bueno. Lo sabemos quién es. Tembo está más bacano. ¿Elegante? Uy, qué buen recurso. Shout out para la producción de esta canción. Me gusta mucho el audio en general, cómo se siente. El cambio en voz está clarito, ¿no? Pasas del coro como a un post-coro y cambias ahí también un poquito el flow de lo que se siente el dembow para que la gente entiende las canciones. Y la calidad técnica, brutal. O sea, suena grande. Se escucha todo. Es una gran mezcla, un gran máster. ¿Dónde estabas tú cuando estabas borracho? Llego a casa y extraño tu comentario. Ya no tengo a nadie que me cuida diario. Me la paso entre solo y solitario. Solitario. Siempre somos varios. Llego en varios calendarios. A ver, voy a decir algo, voy a decir algo. Y es que me hubiera gustado ver a Elegante en ese primer verso. Sí. O sea, ese primer verso es para romper, para meter al chanteador más chanteador de todos que en este caso es Elegante. Se perdió una gran oportunidad porque acá... Ahí se cayó la canción con toda honestidad. Hay algo que dice Max Martin, que es uno de los productores y compositores más exitosos de la historia moderna. Y es que si en algún momento la canción se siente un poquitico aburrida, se te cayó la canción. Porque es cuando la gente se va, la gente... Ah, boom, next. Exacto. Y ahí yo siento que pasó eso un poco. Ahí debe entrar Elegante. Ahí debe entrar Elegante. Ahí debe haber entrado Elegante, que él siempre entra a partir. Que seguro va a partir. Que digamos, es lo que funciona en la de Tini, ¿no? Como que está toda la parte de Tini y entra Elegante a romper en eso. Y a la gente le gustó mucho. Eso no era necesario, yeah. Pensando en ti, la última vez que te vi, todos los besos que te di, hoy nos toca repetir. Ya yo me preparé pa' tenerte otra vez, me poné todo el mundo y me hacía te olvidar. Yo me preparé pa' tenerte otra vez, y aunque vi todo el mundo a partir de... Pero Elegante sí está con ellos. Sí. Estamos allá atrás dando vueltas hace rato. Pero lo han tenido muy bien el background. Lo han mostrado y nada, que lo sueltan dos minutos y no sale Elegante. A mí sí me parece muy raro no haberlo tenido, ¿verdad? En la canción. Feo, feo. Eso fue un error. Especialmente porque Elegante está muy pegado en este momento. Fue un error. Hay que decirlo. Está muy pegado. Y el tema está bueno. Hay que decirlo. No es que el verso de Yatra esté malo. No, no, no. Sino que cuando se termina el primer coro, pide contraste. Porque es un reggaetón. O sea, es el momento como del chanteo, del contraste, del rap. ¿Qué más contraste que quitar a los melódicos por un chanteador nativo? Y una voz mucho más grave. Sí, muy raro eso. ¡No, Elegante! Vamos. Lo dejaron Elegante para el segundo verso. Pero dos minutos. Dos minutos. No, no, no. Pero ya... No me parece. Pero ya los dos minutos es muy largo. Creo que fue un error. 75% de la canción. O sea, faltó una voz como la de Elegante. ¡Qué chimba Elegante! Tengo que decir que el tema le suma un montón. Refrescó. Muy bien Elegante. Madre mía, sí sabíamos que esta voz iba a cambiar todo. Luego de nuevo te lo haría para que otra vez sienta como te como. ¡Uh, uh, uh! No me pones feliz cuando yo te amo. Como tú no existes. Me gusta. Como me deje loco. Vámonos a la cima y prendamos. Su gente no, 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 no. No sea tan rapeado, no sea como tan rapido. Pero es que el contrasteo, sí, güecita. Otra vuelta. Otra vuelta. Siguiente. Entra. ¡Uff! ¡No! Y este hubiera sido el segundo coro, no sé. Me encanta la producción vocal, tengo que decir. Como que todas las voces suenan bastante bien agotadas y siento que también es por la diferencia de colores y timbres que hay por ahí, ¿no? Le suena bien el coro Elegante. ¿Por qué no pasó esto antes? O sea, no tiene sentido. Cosas raras de elecciones. No, eso le da mucho contraste a la cabeza. La voz de Elegante es muy hijo de puta. Elegante va calladito. No está tan metido dentro de la C, pero se puede quedar con mucho. El man va ahí. Con mucho. Es como que la gente lo está viendo y Elegante y Elegante y de momento a otro se puede volver una certeza más importante de Argentina. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo que me sorprendió mucho? Por la diferencia. Tiene mucha marca. El man es juicioso, güeyón. El man trabaja. Sube una entrevista de él donde el man decía como, el man decía, no, la verdad es que yo sí, fumo mucha mota y me gusta la marihuana, pero nada más porque el resto de cosas te desconcentran. No te desconcentres. El man decía, güeyón, decía que era una pérdida de tiempo para consumir drogas. El man está puesto para el trabajo. ¿Por qué? Porque hay que camellar, porque eso te quita tiempo. Hay algo que decía también el A&R que firmó a Dua Lipa, que él decía que cuando a él le preguntaban que cuál era el factor X de los artistas para firmarlos y él dice, hay artistas que uno siente que son como un tren, que uno no los puede parar porque son incansables, son trabajadores, son metelones. Y él dice, esos son los que tienen el factor X. Son los que se terminan quedando con todo. ¡Chatra es uno de esos! ¡Chatra no para! ¡Daniel Durán! Bueno, y Gaby. Gaby Tuolos. Gaby Tuolos. Bueno. Bueno, comentario final, Manu. A ver, comentario final. Te regresé. Puntos positivos. La mezcla de voces. La mezcla de voces funciona muy bien. Es una canción que tiene un asunto que en los niveles de energía del beat está perfecta. Tiene unos dembows muy chéveres. La parte técnica del audio está espectacular. Puntos negativos. Haber guardado elegante por allá para casi la última mitad de la canción. No, ¿cómo van a hacer eso? La verdad es que cada segundo en una canción uno está perdiendo gente. Uno ve las curvas y siempre son descendentes porque hay gente que escucha 10 segundos, 20, 30 y siempre unas más rápido que otras pierden gente. Porque así es el barrio fino. La verdad es que cuando llega elegante lo más probable es que la mayoría de gente ya se haya ido. Normalmente como funciona la curva de una canción. Sí, y eso es muy triste porque la verdad es que es el elemento de contraste de la canción. Tanto Yatra como Kille son melódicos. Hacen muy bien lo que tienen que hacer con la canción. Pero yo si hubiera mandado elegante al primer verso y al segundo coro porque pues era lo que yo le hubiera dado como más vida a la canción. Tenemos una canción que tiene los dos primeros minutos muy parejos en cuanto a niveles de energía y de melodía. Y pues nos guardaron a elegante para el tercer tercio. Y tenemos una canción buena, ¿no? No es como que sea un tema que uno diga como, oye, es que le falta, es que no va a sentir. Está chévere, está bueno. Es un tema estructural de las partes. Pero bueno gente, igual lo importante no es lo que opinamos acá, sino lo que opinan ustedes en su casa. Entonces nada, obviamente si les gustó esta reacción, dejen su like. No olviden suscribirse aquí al canal, reaccionando, analizando y dándoles siempre nuestra mejor opinión. Si usted ama la música tanto como nosotros, este es su canal. Y bueno, yo soy Pop Machine. Chau. Bye. Aquí lo que hay es más madera. Padrera. 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 Aquí. Es que la vuelta de Universal se ve muy bruto. Ay. Padrera. 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 Padrera.